¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ya estamos en noticias del Congreso-Senado. Estamos cerrando semana con mucha información y ya le estaremos contando. Muy buenas noches, Ania Negriti. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín Martínez Ortega. Así es, dentro de los próximos 30 minutos le llevaremos toda la información del trabajo legislativo, información nacional y, como cada viernes, nuestra acostumbrada sección, diario de debates, Martín. Pues vámonos con las noticias, Ania. Iniciamos con esto. El próximo martes 16 de abril en el Senado de la República se realizará sesión solemne para entregar la medalla de honor a Armada de México en su edición del año 2023 al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. En la entrega de esta presea se prevé un mensaje de la presidenta de la Cámara Alta, la senadora Annalilia Rivera Rivera y también del almirante.